Hola y bienvenidos a Alejotech. Mi nombre es Alejandro y en este nuevo vídeo les voy a mostrar cómo activar la sube digital y cómo pagar en el cual activo. Vamos con la intro y comencemos. Abremos la aplicación sube. Deslizamos hacia la izquierda la tarjeta física común que está registrada en el sistema. Nos aparecerá la nueva tarjeta sube digital que está desactivada. Seleccionamos la tarjeta. Nos aparecerá en pantalla que el sistema necesita saber la ubicación para confirmar que podemos activar la tarjeta. Presionamos el botón aceptar. Si estamos en una ciudad en la cual la tarjeta digital se pueda activar, nos aparecerá esta pantalla. Para aceptar los términos y condiciones presionamos el botón aceptar. Para continuar presionamos el botón comenzar. Debemos ingresar nuestra clave de cuatro dígitos. Luego elegimos si los beneficios sociales se trasladarán a la sube digital. Para continuar presionamos el botón aceptar. Listo. Ya activamos la tarjeta sube digital. Para utilizar la tarjeta sube digital hay que cargar el saldo primero. Los saldos de cada tarjeta son independientes. Es decir que vamos a tener dos saldos. Un saldo de la tarjeta física y otro saldo de la nueva tarjeta digital. Para pagar básicamente es abrir la aplicación sube. Seleccionar la tarjeta sube digital y apoyarla en el lector del colectivo y listo. Ahora paso a mostrar un video de cómo pagar en el colectivo. Abrimos la aplicación sube y seleccionamos la tarjeta digital. Apoyamos el celular en la lectora del colectivo. La lectora lee la tarjeta digital y activa el pago. Listo. El pago se ha realizado con éxito. Ojalá que te haya gustado este video. No te olvides de hacer clic en el dedito para arriba y suscribirte al canal para seguir viendo más contenido. Acordate de activar la campanita para que YouTube te avise de los nuevos videos del canal. Mi nombre es Alejandro de Alegeotec. Nos vemos en el próximo video. Chau.